Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Diagnóstico y Debate. Ese programa que no es de medicina, pero sirve para todo aquello que tiene que ver con la salud. El otro lado de la medicina. Y entonces, estamos tratando temas que efectivamente el común de la gente, yo, usted, todos, no llegamos a conocer exactamente. Pero para eso tenemos profesionales que saben de qué pueden hablar y por lo menos nos van a ilustrar acerca de todo esto. El tema de hoy, capacitación del personal de contacto en los servicios de salud. Realmente es apasionante. Porque no es solamente la salud donde uno tiene que tratar de evaluar la capacidad de la gente de contacto. Se dan todos los órdenes, pero fundamentalmente en la salud existen una serie de elementos psicológicos, de formación. Todo aquello que ustedes quieren ver en una persona, como para que les dé tranquilidad, como para que los oriente. Bueno, no soy yo el especialista en el tema. Así que vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. El doctor José Chochrín, que es licenciado en administración, con formación en posgrado en administración estratégica, marketing estratégico y además comportamiento humano. Poca cosa, ¿no? Realmente importante. Además, es el responsable de capacitación en formación para el personal en contacto de empresas de salud de Cadime. Y por el otro lado, la licenciada Susana Gustat, que es licenciada en ciencias de la educación, directora del IFESAL, Instituto Federal de Salud, y a cargo de la coordinación de la capacitación en Cadime. Todos ellos, ellos van a explicarnos realmente de qué se trata. Gracias por venir. Gracias por venir. Un tema apasionante. Así es, así es. Realmente el tema es apasionante. Al punto que, bueno, yo creo que vale la pena empezar por señalar una cuestión semántica que ocurrió en tu presentación. Bueno, vos introdujiste el tema hablando de personal de contacto y un poco después apareció personal en contacto. ¿Por qué esta discreción? ¿Por qué esta diferencia? La literatura del management habla de personal de contacto. Pero hace muchos años decidimos hablar de personal en contacto para distinguir, para diferenciar el rol en las organizaciones de salud respecto de otro tipo de organizaciones. O sea que mi error sirvió para clarificar. En realidad diría que, bueno, sirvió justamente para ponerle manifiesto que hablamos de personal de contacto en general en las organizaciones en las que hay interacción con público. Pero en las organizaciones de salud hablamos de personal en contacto. ¿En contacto con qué? La persona que atiende a las personas que llegan a una organización de salud, a los pacientes, está en contacto con mucho más que un procedimiento administrativo. Está en contacto con la incertidumbre, con la angustia, con el dolor, con las cuestiones que caracterizan a la persona enferma. La persona sana acude a la organización de salud para confirmar que sigue sana. La persona enferma acude con todo lo demás, viene con todo lo demás. Y esta problemática, la persona que atiende a quien llega a la organización de salud, es una problemática poco estudiada, poco comprendida, poco conceptualizada, y que remite a cuestiones muy primarias, muy primitivas, que se producen en el momento en que una persona que está en estado de vulnerabilidad llega a una entidad donde espera ser contenida, espera ser atendida, espera ser resguardada, y en esa interacción pasan cosas. Estas cosas que pasan nos llevan realmente a pensar cómo se generó este rol en particular. Cómo se generó la situación en la que una persona que necesita ser atendida por alguien que pueda curar, ayudar a sanar, llega a una organización y se encuentra con la recepcionista, o si llaman por teléfono, la telefonista, o la persona que lo atiende. En su momento me dediqué un poco a estudiar la historia de la medicina y encontré algo muy interesante, que es que el interés de un ser humano en el cuidado de la salud de otro ser humano no es un hecho biológico natural. En la horda primitiva, cuando un individuo estaba herido o se enfermaba, la horda o lo asesinaba o lo abandonaba a su suerte, porque no servía a los fines de la supervivencia del grupo. El interés de un ser humano por el cuidado de la salud de otro ser humano aparece con el surgimiento de la cultura. Es la cultura la que nos prepara para interesarnos para la salud de otro. Desde esa situación primitiva, la evolución de las cuestiones relativas al tratamiento, el cuidado de la salud, llegaron en su evolución hasta el punto en el que yo, paciente, voy al médico para que me atienda, para que se haga cargo de mi situación de enfermedad. Y en esa historia, en un punto determinado, apareció una entidad que intermedia entre yo, paciente, y vos, médico. Esa entidad es la organización de salud, empresa e institución de salud. El surgimiento de la organización de salud como intermediario entre paciente y médico o quien va a prestar la atención, significó la creación de este rol, el rol del personal en contacto, de la persona que va a estar allí para atenderme a mí en el momento en que voy a pedir ayuda médica y que va a intermediar en esta relación. José, vamos a ver con Susana cómo instrumentamos esto, porque después volvemos con José, porque es apasionante el tema. ¿Cómo instrumentamos para enseñarle a la gente esto que está hablando José? Bueno, particularmente en Cadime nosotros tenemos acciones educativas desde dos puntos de vista. Damos cursos en forma presencial y desde hace ya unos años estamos incorporando la modalidad de educación a distancia, la modalidad de e-learning, como le dicen, por lo cual un montón de gente que antes no tenía acceso por un tema de distancia, por un tema de tiempos, hoy puede acceder a través de estas tecnologías a todos estos contenidos que, bueno, en este caso José, digamos, es el contenidista el que provee el contenido de este curso en particular. Ahora, esta gente, ¿los prestadores son los que se convocan? Es decir, ¿los prestadores son los que toman estos cursos en particular para su personal? Exactamente. Nosotros publicitamos, por decirlo de alguna manera, los cursos a través de nuestra página web, a través de los news que mandamos a los prestadores, y ellos a su vez consideran oportuno si la telefonista, la secretaria, el administrativo, corresponde o no que hagan estos cursos. A veces son los mismos, este mismo personal en contacto, el que demanda esta capacitación. Ahora, como usted dijo, digamos, el rol de los que estamos en las ciencias de la educación es poder hacer lo que llamamos una transposición didáctica, porque el contenido solo no es suficiente. Hay una verdad muy simple, pero muy compleja a la vez. Hay un docente que enseña, pero no tiene que olvidarse que el objetivo es promover el aprendizaje. Y no todo el que enseña promueve que el otro aprenda. O sea, la incorporación por parte del que aprende de lo que están diciendo. Exacto. Eso es fundamental. Y para eso estamos nosotros que planteamos un diseño pedagógico, un diseño didáctico para que esa persona pueda aprender lo que el enseñante intenta transmitir. José, a mí me resulta esto, vuelvo a insistir, me parece redundante la cosa, pero realmente es apasionante porque es inédito el tema. Por lo menos es inédito para tratarse en televisión o para que la gente conozca de qué estamos hablando. Así es. Ahora, vos tomaste aspectos que tienen que ver con la telefonista o la recepcionista o la asistente o la enfermera. ¿Qué es los médicos? Los médicos que son los que tienen que contener. ¿Cómo aprenden? Bien. Estamos aquí en dos tipos de, digamos, de problemáticas distintas. ¿Bien? No hablo en contra de los médicos. No, por Dios, en absoluto. Pero son problemáticas diferentes. Veamos un poquito. La creación de la Organización de Salud define, decíamos, un intermediario entre el paciente y el médico. Este intermediario, este rol intermediario, es el que tiene que manejar las relaciones con los pacientes, con los médicos, con los directivos de la institución y con los entes financiadores que tienen su propia normativa. Cada una de estas partes que componen el sistema tiene requerimientos y expectativas propias respecto del rol. Los directivos esperan que se brinda una excelente calidad de atención a los pacientes. Los pacientes esperan que rápidamente se procesen, sean los procedimientos administrativos para poder acceder al médico. Los médicos esperan que les llegue la información lista para la atención al paciente. Los financiadores esperan que se cumplan con las normas que están establecidas. Y todo esto configura una complejidad para este rol antes que la persona que va a protagonizar ese rol se siente por primera vez en la silla correspondiente. Yo creo que hasta aquí ustedes van comprendiendo efectivamente qué es lo que pretendemos clarificar. Y creo que lo estamos haciendo realmente bien. Es decir, porque esto no se conoce. No sabíamos que existe alguien que le enseña a la gente cómo tratar a la gente. Esto parece muy burdo. Pero después del corte comercial vamos a seguir conversando sobre el tema. Ya volvemos.